En una de las habitaciones del Hospital Regional del Magdalena Medio se encuentran tres mujeres que además de tener el mismo nombre María, viven un mismo drama. Ellas necesitan por parte de su EPS ser intervenidas ante las fracturas que presentaron cuando adelantaban labores en el hogar, por lo que hoy piden una solución por parte de sus entidades de salud. Ella se cayó en la casa y se golpeó la pierna y necesita una cirugía y en disalud no se la quiere autorizar. No, yo le pido que la trasladen, si es que la van a trasladar y que le hagan la cirugía. Yo tuve una caída en la casa, en la parte de afuera y me fracturé el radio, o sea la muñeca y estoy desde el 28 de julio. Y al ver que yo tenía Medimás, bueno me atendieron, en estos momentos pues me siguen colocando los medicamentos, pidieron autorización de los materiales a Medimás y es la hora y no quiere autorizar. Que se pongan en mi lugar y que sinceramente que me den la autorización de los materiales para ya dejar de estar padeciendo de esto. El director científico del Hospital Regional del Magdalena Medios dio a conocer que más de ocho pacientes están a la espera de remisiones por parte de su EPS, pero estas aún no han sido autorizadas, situación que genera graves problemas tanto para los mismos pacientes como para el hospital. Es complicado para el hospital, especialmente porque son tres pacientes y están ocupando tres camas y la única alternativa que nosotros le estamos brindando es analgésicos y medicamentos antitrombóticos para que esa postración que tienen ellas en la cama nos le ocasiona un coágulo y les provoque una trombosis a nivel pulmonar. Indicó que aunque son operaciones que pueden ser agilizadas y llevarse sin contratiempos, el no llegarse a realizar a tiempo puede acarrear graves problemas de salud para los pacientes que esperan ser intervenidos lo más pronto posible. Están lejos de su casa, lejos de su familia, lejos de sus seres queridos. Eso implica un proceso de depresión, un proceso de querer no estar acorde con las condiciones de vida que llevan. Y para el hospital es una ocupación innecesaria de unas camas que se pueden prestar para la atención de otros pacientes, que no aceptamos remisiones porque no tenemos cómo mantener a estos pacientes aquí en la institución. Estas situaciones son constantes en el Hospital Regional del Magdalena Medio, quienes a pesar de estar dispuestos a prestar un buen servicio a estos pacientes, su situación es limitada ante la no agilización de las EPS para ser intervenidos.